Wow 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 que todo fiesta comentando a house nuevo, nuevo nevísimo Gameplay os traigo el primer enjambre con los fusiles de asalto Como veis la M-TAR Es antes que nada un baja confirmada en downhill como podéis estar observando en pantalla Y bueno con este arma me gustaría empezar por los accesorios Como veis podéis notar mientras ahora mismo estoy apuntando La mirilla no es una mirilla que pues ocupe mucho en la pantalla Y sea pues difícil de observar al blanco ¿no? O sea una mirilla de punto rojo no haría falta Ni una EOTEC ni una COG ni nada de eso Por lo tanto yo me quedaría con esta Si queréis ser un poco más precisos con la pues con la reflex Pero no sé yo por mi parte no la utilizaría ¿no? Y bueno aquí ahora si no me equivoco es en este momento Hay un fallo de pantalla como veis ya me había sacado el Vsat Un fallo en la captura no sé por qué Pero bueno Y luego el otro accesorio que también quiero destacar de este arma Es el silenciador ¿vale? No le quita mucho daño Por lo tanto el silenciador y la culata para mí Son los indispensables para este fusil de asalto La culata bueno ya veréis en la mayoría de... bueno la mayoría por no decir todos los fusiles de asalto digo que la culata es lo indispensable Y es que es así la culata hace que este fusil de asalto bueno este como todos sea más versátil y sea más fácil de manipular y apuntar Moverte y te facilita mucho las cosas ¿no? Luego bueno aquí ya veis ya tengo el enjambre Y aquí me matan digo bueno me da igual que me mate ya me he sacado el enjambre Y bueno voy a continuar hablando sobre las ventajas Primeras ventajas o sea primera parte Como siempre chaleco antibalas y lineaduras si os queréis sacar rachas efectivamente Y como ventaja 2 pues el carroñero si queréis estar utilizando este arma Y si no coged la dureza Porque este arma tiene un pelín de retroceso No es que tenga mucho pero bueno tiene un pelín Y pues eso la dureza hace que mientras te disparan Pues te... Te estremezas menos y te muevas O sea y te sea mejor jugar vamos Y pues no chavales ya habéis visto ahí la base campera que tenían estos Y bueno como finalmente la tercera ventaja recomiendo O bien destreza o bien más que la táctica Ya que en este juego las cegadoras son una mala influencia ¿no? Pues nada chavales hasta aquí ha llegado el vídeo Esto ha sido todo Like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós